Recientemente en el municipio de Bluefield se han venido presentando accidentes de tránsito en diferentes partes de la ciudad. El más reciente fue el del joven José Rodríguez Méndez de 25 años de edad, quien lamentablemente perdió la vida cuando se estrelló con su motocicleta en el sector del puente de San Pedro en Bluefields. Logramos conversar con el instructor en seguridad vial Rafael Calero de la Escuela de Manejo del Profesional, quien comentó un poco al respecto sobre este tema y sobre la importancia de ser prudentes al momento de conducir cualquier tipo de vehículo. Sin embargo, queremos decir que la Jefatura Nacional de Tránsito de Nicaragua en su campaña permanente de Salvemos una Vida, en coordinación con todas las escuelas de manejo del país, hemos estado siempre hablando de que las principales causas de accidentes de velocidad siguen siendo en primer lugar el exceso de velocidad, porque no vamos a estar poniendo en primer lugar al estado de ebriedad, pues ya sabemos que si andas tomado vas a tener un resultado negativo, ¿verdad? Pero hay personas que no toman y entonces, ¿por qué se nos mueren en las carreteras? Por el exceso de velocidad. ¿Y qué significa exceso de velocidad? Ir a una velocidad superior a la que las condiciones de la vía te permiten. Entonces, cuando nosotros no respetamos el sistema de señalización vial, recordemos que en las vías urbanas la velocidad máxima es de 45 kilómetros, no es de 60, ni 70, ni 80, es 45 kilómetros por hora. Y tenemos que ser prudentes en algunos lugares, por ejemplo, donde hay zonas escolares, 25, donde hay conglomeración de personas en las iglesias, en los parques, 25 kilómetros por hora. Entonces, cuando usted anda despacio, usted puede evitar el accidente de tránsito, ¿verdad? Nuestra especialidad es enseñar y educar al que ya sabe, ¿verdad? Por eso es que se dan cursos de refrescamiento. Mira, yo ya sé conducir, pero un curso de refrescamiento es importante. Sin embargo, quiero decirte esto. Somos enfáticos en decirle a toda la población, porque la seguridad vial es una responsabilidad de todos, tanto autoridades como también la población en general, ¿verdad? Por ejemplo, en los barrios, los padres de familia, las madres, hay que educar a nuestros hijos a que crucen las vías de forma segura. En las cooperativas de taxi es importante reeducar nuevamente a los conductores que trabajan en el sector transporte, ¿verdad? Llámese taxi, buses o vehículos de acarreo comercial. En los colegios, pues ya sabemos que en los colegios están obligados también a incidir en que no hagan accidentes de tránsito a los estudiantes que a diario llegan a los colegios. Entonces, aquí la responsabilidad vial es tarea de todos, todos tenemos y nosotros pues agradecemos esta oportunidad que esta radioemisora amiga nos está dando para decir desde la escuela de manejo, conduzcan despacio, conduzcan despacio. Si estamos altos y preparados para conducir un vehículo, estamos altos y preparados para evitar el accidente de tránsito.